One, three, it's a it, find free word, prestemes and plugins. Noti tarde, el cardenal Theodore M. C. Carrick, de 87 años, ya retirado de su arzobispado en Washington, fue acusado de cometer abuso sexual contra un adolescente. Su retiro de todas sus funciones es el siguiente paso, M. C. Carrick forma parte de los más de 6.700 clérigos católicos romanos indicados de abusar de niños, según reseñó Ruters. Además el Vaticano pidió al arzobispo de Washington D. C. que cese del ministerio público después de que fue acusado. Abuso sexual El caso ocurrió cuando M. C. Carrick era sacerdote en la arquidiócesis de Nueva York, hace 50 años. Hasta ahora es que las acusaciones se consideraron como creíbles y fundamentadas. Sin embargo el escándalo por parte del clero estalló en Boston y se extendió por todo el mundo. Este hecho le costó a la iglesia miles de millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas. Acción que restó autoridad moral a la iglesia, en este hecho ya son miles los sacerdotes denunciados por abusos o agresiones a menores, lee también. Papa Francisco nombró dos nuevos arzobispos para Venezuela. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.